A todos nos encanta observar el vuelo de las golondrinas, pero cada vez son menos las que nos visitan. Por desgracia, no solo esta especie está en peligro. Hay muchas aves que mueren o son capturadas para enjaularlas o venderlas como mascotas. La captura y muerte de aves silvestres, así como la destrucción de sus nidos, son prácticas ilegales. A menudo olvidamos que estas acciones, por irrelevantes que parezcan, repercuten directamente en el bien común. La persecución de aves como el Milano es real, provoca desequilibrios en los ecosistemas, aumentando la multiplicación de roedores que pueden causar daños en los cultivos. También es peligroso porque estos animales limpian los campos de cadáveres en descomposición, previniendo enfermedades. Por ejemplo, el uso indiscriminado de veneno está poniendo en peligro la salud pública. Si pensamos que el estrés hídrico y la escasez de agua son una de las mayores preocupaciones de la OMS, que calcula que en 2025 habrá unos 3.650 millones de personas afectadas, entonces tenemos que actuar de verdad. Podemos hacer pequeños gestos como denunciar los delitos contra el medio ambiente, no comprar aves como mascotas o participar en consultas públicas oponiéndose a proyectos que amenazan los espacios naturales. Aún estamos a tiempo de poner fin a los delitos e infracciones contra el medio ambiente y cuidar nuestro hogar. Si no estamos bien en él, ¿dónde más podemos estar? En España y Portugal, el proyecto Life Guardianes de la Naturaleza ha trabajado con la financiación del programa Life de la Unión Europea.